La noche del domingo, 16 de diciembre del 2018, la filipina Kadri Ounagrai se coronó como Miss Universo 2018. La gala de elección de la mujer más bella del universo tuvo lugar en Bangkok. La flamante modelo de 24 años no teme mostrarse en redes sociales sin maquillaje. Un ejemplo de esto es una imagen publicada en su cuenta el pasado 1 de noviembre del 2018. Días antes de que se embarque en un avión para representar a su país en el Miss Universo. En la publicación, la joven hace referencia a un producto facial que la ayuda a mantener mi piel brillante y radiante. A pesar de las largas noches de pruebas, ensayos y otras preparaciones, según la descripción en su cuenta de la red social Instagram. Otra fotografía que muestra a la Miss Universo 2018 sin maquillaje es del 20 de agosto del 2018. Según la descripción de la imagen, ese día Gray se despertó a las 5 y la imagen fue tomada unas 18 horas después cuando se retiró su maquillaje. Otras imágenes datan del 2 de noviembre del 2016, cuando la modelo filipina publicó dos fotografías que la muestran en una playa. Pocos meses antes publicó otra imagen en la que está en una playa con los brazos cruzados. Catrio Una Gray fue coronada como Miss Universo 2018 el pasado 16 de diciembre. La filipina era una de las favoritas del público por su actitud, elegancia y por supuesto, belleza. Así luce Miss Universo 2018 sin maquillaje, copywriter Ponline MX Así luce Miss Universo 2018 sin maquillaje. Si nos quedaba alguna, Gray publicó hace unos días una fotografía en su cuenta oficial de Instagram sin maquillaje. Claramente podemos ver por qué la coronaron como la mujer más bella del universo, se ve guapísima. Despierta a las 5 de la mañana, me tomé esta fotografía luego de quitarme el maquillaje. Han sido unos días super ajetreados, fue el texto con el que acompañó la imagen. La guapa chica de 24 años fue halagada por sus ya 2.300.000 seguidores. Y no fue la única ocasión donde mostró su rostro al natural, el 1 de noviembre compartió una fotografía durante su preparación para el certamen. Además de ser hermosa, Katri o una escinta negra en artes marciales. Todo un estuche de monerías.